Vamos a empezar con una dinámica muy básica. Esta dinámica la planteamos con un grupo de secundaria y bachillerato el día 9 de febrero, con motivo del Día de las Chicas, de las Mujeres Científicas, para empezar, para romper el hielo. Entonces, como era a las 4 de la tarde, me tocaba la peor hora del mundo, hace mucho calor, y de entrada está todo el mundo expectante a ver, el objetivo no dormirse. Pues entonces vamos a empezar con otro planteamiento diferente. Un folio necesito, que cada uno tenga un folio y un boli. Y entonces, lo que vamos a apuntar, hay que ponerle una letra elegible porque nos la vamos a intercambiar luego. Es decir, que es anónimo y cada uno tiene que poner arriba, en el margen derecho arriba, pone solamente si es hombre o es mujer, si es que quiere adquirirse a alguno de esos dos grupos. ¿Vale? Hombre o mujer. ¿Vale? En la esquina derecha. Luego esto yo me lo llevo. ¿Vale? Pero es anónimo. Entonces, la idea es que lo que apuntemos nos lo podamos intercambiar y otro lea lo que yo he puesto. Para que así nos desinibamos un poco. Y de entrada, cada uno pueda leer alegremente lo que tiene en el folio que le ha tocado, porque no lo he escrito yo, entonces no me da vergüenza decir lo que pone ahí. ¿Vale? Vamos a empezar con fotografías de gente. ¿Vale? Entonces, conforme la vayamos viendo, si sabemos cómo se llama esa persona, ponemos cada foto lleva un número primero y después habrá otras tantas fotos que llevan una letra. ¿Vale? Entonces, los números los vamos a poner por la parte de adelante y las letras por la parte de atrás. ¿Vale? Entonces, ese número que lleva esa persona, pues a su lado le ponemos cómo se llama, si sabemos cómo se llama, y algo por lo que esa persona es conocida. Que no sabemos cómo se llama, pero no suena a algo que hizo, lo ponemos al lado. ¿Vale? Un minuto, vamos a dejar un minutillo para cada foto, la vamos pasando. Vamos a ver si me entra aquí. Vamos a empezar por la parte de adelante. Gracias. De esta, a lo mejor sabemos muchas cosas. Bueno, pues ponemos un par de ideas en las que nos parezcan más relevantes. Gracias. 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 Siguiente. Estamos poniendo una decálitra de orinero. Esta nos sonará un poco más. Gracias. 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 Los doctores honoris causa de la Universidad de Jaén. ¿Cuántas mujeres hay? Una, la de antes, ¿no? La de la diapositiva de antes. Tengo que decir que este año se ha investido otra honoris causa en literatura. Luisa García Grigera, me parece que se llama, ¿no? Ana, corre. Pero, bueno, evidentemente, la igualdad aquí brilla por su ausencia, ¿no? Como podéis ver, en mi universidad. Aquí estamos con la lucha. Bueno, pues, esta la he puesto porque está Margarita Sala, es la única que está ahí, entre los doctores hombres honoris causa. Bueno, vamos a ver esta, que es más rápida. Ahí, cada uno me pone ahí al lado una cosa que esa persona os parezca que es lo más importante que ha hecho o por lo que es conocido en el mundo de la ciencia. Ahora, la parte de atrás, vamos a poner unas letras, ¿no? Entonces, igualmente hay ocho imágenes de personas, concretamente de mujeres. Entonces, ponemos la letra, ¿quién creemos que es? Y algo significativo de esa persona. ¿Quién es? ¿Quién es? Y algo relevante, significativo, por lo que haya pasado a la historia. Bueno, mientras van repartiendo... Otra diferente, ¿vale? Vamos a hacer un planteamiento de las partes que deberíamos tocar en estas horas, lo que nos dé tiempo, sin ser excesivamente ambiciosos, porque si surge el diálogo o las preguntas sobre determinados temas, volvemos sobre ellas y llegamos hasta donde podamos, ¿vale? Porque para eso tenéis todos los materiales, para reflexionar después, quien quiera, le apetezca ahora o dentro de un año, que se va a ir poniendo al día, ¿vale? Bueno, yo hice un previo, un esquema premio de trabajo. Esto me va a servir, ¿verdad? Esto. Para comenzar reflexionando, os pongo ahí, ¿no? El extende de la perspectiva de género me parecía importante partir de estas cuatro preguntas, ¿no? Porque son las preguntas que podrían explicar, entre otras cosas, la situación de las mujeres en la ciencia y la contemporaneidad. Y no nos vamos a ir más atrás, vamos a centrarnos en la contemporaneidad. Primero, pregunto una cuestión de capacidad. Y no es una pregunta al azar, porque vamos a ver cómo durante todo el siglo XIX, XX, gran parte del que estamos ahora, del XXI, hay toda una línea que intenta demostrar permanentemente la incapacidad de las mujeres para el STEM, ¿vale? ¿Vale? Incapacidad intelectual y otros tipos de incapacidades. Y ahora veremos cómo se fundamenta eso, ¿vale? La segunda pregunta es si es una cuestión de visibilidad, ¿eh? O sea, que si no ha habido hasta el momento, o no ha habido muchas, o no ha habido las suficientes referencias visibles de la mitad de la humanidad en el campo de la ciencia. Hoy estamos hablando de la ciencia que corresponde al STEM, pero yo soy científica, humana, pero científica, ¿eh? En el mundo de la ciencia. De aplicabilidad, es una cuestión de aplicabilidad. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo se pensó, o se sigue pensando, ahora veremos sobre ello, yo hay algunas cosas que las voy a reflexionar con vosotros, otras que yo tengo mis propias conclusiones, que vosotros podéis tener las vuestras, y en otros casos voy a aportar lo que se ha dicho al respecto de eso, ¿vale? De que las mujeres no estaban interesadas en estudiar STEM porque la aplicabilidad que tenía no estaba acorde a su manera de ser y estar en el mundo, y ahora reflexionaremos sobre eso. Y sobre todo si es una cuestión de género. Pero esa pregunta de si es una cuestión de género está relacionada con algunos conceptos que ya he puesto ahí. La diferencia entre seso y género, cómo se aplica, qué se espera del seso, si es que se espera algo, y fundamentalmente qué se espera del género. Y desde esa perspectiva, qué pasa con el STEM y la presencia, la visibilidad de la mujer en STEM, ¿vale? Cuando estaba preparando esto, la semana pasada se publicó, no sé si hay alguien aquí de Almería, por ahí, pues bueno, está aquí Sara Gómez Martín, que es la que actualmente está dirigiendo el proyecto de mujeres de ingeniería, no sé si la conocéis, la Universidad de Almería, entonces le hacen una entrevista a vueltas con lo que estamos aquí, a vueltas de por qué no hay mujeres, por ejemplo, en el mundo de la ingeniería, o están infrarrepresentadas desde el punto de vista cuantitativo y en algunos casos también cualitativo, ¿no? Entonces, es muy interesante, aparte que da las cifras habituales que después comentaremos y que ya conocemos a nivel español, a nivel europeo y demás, ella hace una reflexión que me parece muy interesante porque en marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, tuvimos una mesa de mujeres científicas con las personas más relevantes de las distintas facultades, más relevantes a nivel investigador, de las distintas facultades de la Universidad de Jaén y precisamente hablaban de lo mismo, de que hubo un momento, no sé si estaría de acuerdo, ahora lo comentamos, en los años 80 y 90, que hubo un impulso importante de la ingeniería y de la presencia de las mujeres en la ingeniería y que de nuevo ha habido una regresión, que en estos momentos estamos asistiendo a una regresión. Entonces, ella reflexiona, que es la reflexión de la que vamos a partir aquí, porque es la reflexión que comparto en una de mis líneas de investigación, que ideológicamente, porque no hay ninguna traba, no hay trabas institucionales, no hay trabas políticas, no hay trabas legales, no hay trabas laborales, la traba sigue siendo fundamentalmente ideológica, una cuestión de ideología y, sobre todo, de roles asignados a una parte del colectivo humano, que en este caso es la mitad de la humanidad, que son las mujeres. Entonces, ella dice que esa regresión viene en gran medida supeditada de nuevo en el siglo XXI, y aunque nos creamos que hemos progresado, que evidentemente hemos progresado y ahora veremos que eso es así, pero, sin embargo, ideológicamente sigue pesando tanto una carga que nos han transmitido durante mucho tiempo, fehacientemente, durante los dos últimos siglos, que, aunque hay pequeños avances, se retrocede de nuevo. Entonces, luego el resto de los datos que maneja, pues lo que ya sabemos, ¿no? A nivel europeo un 20% de población femenina, además, por ejemplo, en el campo de la ingeniería, depende de las ciencias que abordemos, ¿no? Pero ella sí cree que es una cuestión de ideología y, consecuentemente, de género. Es decir, de lo que se espera que la mitad de la humanidad haga, esté en el mundo, actúe, se responsabilice, etcétera, etcétera, etcétera. Y, consecuentemente, que aplicar la habilidad tiene eso, tanto en el ejercicio de la profesión como en la propia investigación o docencia. Y ahora veremos por qué, ¿vale? Con esto, por supuesto, podemos estar de acuerdo, ¿no? Esto partimos de reflexiones iniciales, ¿no? Entonces, en función de eso, a mí me parecía que era importante, primero, ver unos antecedentes de la exclusión de las mujeres, en los siglos XIX y, fundamentalmente, en el franquismo, porque la herencia del franquismo se proyecta sobre el siglo XXI sin matices. Y ahora veremos cómo se proyecta sobre eso, ¿vale? ¿Cuál es la situación actual de las mujeres científicas en Europa y en España? Creo que de eso no me va a dar mucho tiempo hablar. Pero para eso he puesto una carpeta entera de informes. Está el informe de las mujeres científicas del 2013, del 2015. Hay una carpeta de enlaces con todos los proyectos europeos que ahora mismo están trabajando, estén y género. Si hay todo lo que se está trabajando desde el horizonte 2020 en cuestión de género. Evidentemente, no es una cuestión que nos planteemos cuatro que estamos investigando sobre género. Es una cuestión que preocupa a nivel europeo y mucho. O sea que nosotros vamos a analizar cuál es la situación de nuestro país o de dónde partimos y cómo llegamos tarde a una serie de cuestiones por otra, política, ideológica, económica, etc. Pero, evidentemente, la situación a nivel europea se mueve en esa dinámica. Es la dinámica de un modelo que se estableció en el siglo XIX y que, con muchos cambios y en otro contexto diferente, sigue teniendo su reminiscencia en el siglo XXI. Como digo, todos esos proyectos están en los enlaces que tenéis, porque no nos va a dar tiempo a profundizar los proyectos europeos que se proponen. Lo que sí vamos a abordar es qué metodología se puede utilizar en la aula precisamente para engancharnos a esta dinámica de los procesos europeos. Y luego, una tercera parte sobre el estén en educación secundaria. Qué podemos hacer en las clases de educación secundaria, cómo abordarlo y demás. Por lo menos, las pautas principales. Sobre eso también hay bastantes los artículos de investigación que tenéis, que podéis leer tranquilamente. Y, bueno, pues cuando… Buenamente, si queremos reflexionar sobre esto, si nos parece que es interesante profundizar, pues podemos seguir con ello. Bueno, continuando con eso, siempre se ha hablado, ahí he puesto algunas cosas que me parecen básicas, porque son determinantes para volver sobre el punto de partida que no es cuantitativo, que es cualitativo, aunque se refleje en lo cuantitativo. Sobre una serie de ideas preconcebidas, la inmensa mayoría demostrada científica, empíricamente, históricamente, que son erróneas, o que si no son erróneas, al menos, están construidas sobre otras falacias que son ideológicas y con una intencionalidad política. Esta foto me gusta mucho ponerla, porque cuando yo empecé a hacer la tesis doctoral sobre las transformaciones sociales en la Alta Andalucía, pues había en las fuentes documentales, nosotros cuando empezamos como historiadores, los libros se basan en cosas, ¿no? Y cosas sacadas de algún sitio, sobre todo de todo el movimiento positivista del siglo XIX y su acercamiento a las fuentes documentales. Durante mucho tiempo, siempre se decía que la mujer no trabajaba, que no había trabajado nunca, ¿no? Que la mujer no trabajaba nunca. La mujer estaba en su casa, dedicada a las labores del hogar. Eso se decía durante el siglo XIX, se decía en los libros de la literatura para señoritas, era lo que se predicaba en los púlpitos de la iglesia. La mujer, en el hogar, en el espacio doméstico, dedicada a su hijo y al mantenimiento, a las funciones reproductivas, ¿no? Mientras, la sociedad decía, grito, que lo único que hacía la mujer, desde que era niña, era trabajar, era trabajar. Ahora, si nosotros nos vamos a las fuentes documentales, en las fuentes documentales, entre el 92 y el 94% de las mujeres que aparecen en las fuentes documentales, que yo las he visto todas, ponen profesión, labores de su sexo o propio de su sexo. Y eso, automáticamente, puesto por las personas que hacían los padrones, significaba que esa mujer no salía de su casa ni se dedicaba a otra cosa que no fuera a estar en su casa a cuidar a su hijo. Claro, si nos vamos a las fuentes documentales, las mujeres no trabajaban en nada. No salían de su casa, estaban recluidas en el ámbito doméstico, el hombre era el que traía el dinero a la casa y ellas permanecían en el hogar. Claro, esto del mercado productivo o de lo que es lo productivo y lo reproductivo y de lo que es importante y es subsidiario y de lo que es principal o es secundario es la dicotomía entre lo masculino y lo femenino. Pero no desde la perspectiva del sexo de hombre y mujer, sino desde la perspectiva de lo que se espera como varón y se espera como mujer. Entonces, la sociedad no se construye o el pensamiento social e histórico no se construye durante mucho tiempo sobre lo que en realidad pasaba, sino sobre lo que ideológicamente y políticamente se suponía que tenía que pasar. Mientras la literatura, la fotografía que ya había en el siglo XIX, los periódicos que ya existían en esta época están contándonos otra cosa, porque España era un país, un agropaís, donde la inmensa mayoría de la gente trabajaba de sol a sol y donde era imprescindible que todas las miembros de la familia trabajaran para garantizar la subsistencia diaria y cotidiana. Así de básico. ¿Por qué esto es importante? ¿Qué tiene que ver con todo lo que estamos contando? Bueno, tiene que ver con que también a la mujer se le achacó durante mucho tiempo o a la mitad del colectivo femenino, a la mitad de la humanidad, el colectivo femenino, el atraso que, por ejemplo, tenía nuestro país, que tenían otros países de Europa, fundamentado en que no tenían formación. Y las tasas de analfabetismo duplicaban el analfabetismo femenino al analfabetismo masculino. Eso es cierto. Las mujeres, la inmensa mayoría de las mujeres, hasta 1930 aproximadamente, los pueblos, la ciudad un poquito menos, no iban a la escuela. No sabían leer y escribir. Luego hay un cambio muy importante. Desde la ley Moyano, que hay puesto algunos hitos, ¿no?, en 1857, es cuando por primera vez se dice que las niñas, hasta los nueve años, tienen que estar en los centros educativos. Eso nos suena a tos, porque somos profesores y en un momento u otro de nuestra vida lo hemos estudiado. Y los de primaria e infantil le damos bastante la tabarra con la ley Moyano. La ley Moyano se consideró siempre un hito, porque era la primera vez que reconocía que esas ciudadanas de segunda tenían que estar también en la clase. Tenían que aprender algo. Ojo, ¿para qué tenían que aprender esas mujeres? Tenían que aprender no como sujeto formativo, sino como objeto de formación o como sujeto adoctrinador. Es decir, todo lo que planteaban los movimientos pedagógicos era que las mujeres tenían que saber un poquito para ser mejores madres y ayudar a su hijo el día de mañana desarrollarse en su vida. Es decir, que en ningún momento se planteó que la mujer fuera sujeto de formación. Y la formación que se le daban eran unos rudimentos básicos que no tenían un contenido formativo, tenían un contenido moral y ético. Es decir, se consideraba que la formación de las mujeres era más algo del ámbito privado o doméstico, primera cosa. la segunda que lo más importante sobre todo que eran rudimentos de lectura y escritura pero que no era necesario saber leer y escribir. Es más, había gente, por ejemplo, que sabía leer y no sabía escribir. Los padrones aparecen separados lectura y escritura. Nosotros hoy los vemos juntos, lectura y escritura. Había gente que no sabía leer pero no sabía escribir, por ejemplo. pero en cualquier caso la mujer no era necesario. ¿Por qué? Porque la ley Moyano estableció la escuela, el premedito que he puesto ahí que es la escuela segregada. Es decir, que el currículum de hombres y mujeres aunque estuvieran en los centros, aunque se le reconociera su derecho a estar en los centros, era un currículum diferenciado completamente que luego continúa en el franquismo. Ahora vamos a ver algunas asignaturas que había para uno y para otro. Entonces, ¿a la mujer qué se le enseñaba? Pues, fundamentalmente labores de costura, catecismo y en algunos casos saber leer y escribir. Luego cuando a principios del siglo XX empiezan a ir a la escuela hasta los nueve años, por ejemplo, mi abuela, que por cierto mi abuela es la que sale en la última foto con la niña, mi abuela y mi madre. Y ahora explicaremos el concepto de por qué mi abuela y mi madre son bastante más importantes que todas las demás que salen ahí. porque vamos a construir otra historia que no es la historia que nos han contado. Pero bueno, pues mi abuela le enseñaron sumar, restar, multiplicar, dividir y leer y escribir. Eso era en 1910 en Granada capital. Pero mientras yo he visto en pueblos de la provincia de Jaén que hasta 1930 las hijas de los más dinerados de los pueblos no sabían leer y escribir. Mientras su hermano ya era médico y abogado. ¿Entendéis que es una cuestión ideológica? Una cuestión ideológica. Entonces, durante mucho tiempo esa escuela segregada planeó sobre las cabezas de todo el mundo. Es decir, que los que se encargaban de la instrucción pública aplicaban conceptos ideológicos a cuestiones administrativas, políticas, institucionales, educativas. y decidían que eso era lo que tenían que aprender las niñas. ¿Qué pensaban la mayoría de las madres? Que eso lo podían aprender en su casa, ¿no? Y que las necesitaban para cuidar a los hermanos pequeños, para el esparto, para ir a la recolección de la aceituna, para las cuatro gallinillas que tenían en su corral, etcétera, etcétera, para ir a la bar las niñas desde que tenían cinco o seis años. Entonces, la inmensa mayoría eran alfabetas porque en esa sociedad no había sitio ni espacio ni posibilidad de que su formación les permitía ya progresar socialmente como mujeres porque no había un espacio para ellas. Ahí he puesto otro hito que en 1910 que es cuando se abre la universidad española a las mujeres. También tenemos otro hito que no le he puesto ahí otra foto que también me encanta pero no le he puesto que es Concepción Arenal que es conocida porque se vestía de hombre para ir a la universidad, ¿no? Se licenció en derecho antes de 1910. Luego hablaremos de qué mujeres se nos han vendido como modelo. Son modelos de masculinidad, no de feminidad. Pero luego volveremos sobre eso. Bueno, pues el caso es que en 1910 se abren las universidades, ¿no? Y alguna gente pregunta cuando contamos estas cosas o cuando celebramos que celebramos en su día que hacía un siglo que las mujeres estaban en las universidades. Bueno, ¿y por qué no se apuntaron en masa a las universidades? ¿Qué gente estaba en disposición en capacidad en 1910? ¿Qué mujeres iban a la universidad? ¿O pensaban en ir a la universidad? ¿O estaba en su proyecto de vida? ¿O estaba en su imaginario? ¿Un 1% de la población? Eso muchísimo. Eso muchísimo. Ni siquiera tenían el salto intermedio porque la educación secundaria solamente se podía hacer en algunas cabeceras de comarca que tenían institutos de secundaria a las que las mujeres no podían ir por ejemplo ni se concebía que las mujeres pudieran por ejemplo estar internas en un centro viajar entonces aunque su familia tuviera dinero que han también contadísimos casos que estamos hablando de España aunque la gente tuviera dinero las familias mandaban a los varones pero las mujeres no salían de sus casas. Entonces si tú no das el salto medio que la educación secundaria la universidad es impensable pero aunque algunas llegaron a la universidad que llegaron y son casos no representativos sino paradigmáticos que eso también es otra cosa que tenemos que entender que cuando hablamos de ciertas mujeres no estamos hablando de las o sea no están representando a todas sino que son pues algunas unas privilegiadas por ejemplo que en su tiempo pudieron estudiar porque tenían un padre liberado porque su familia tenía dinero porque entendieron la vida de otra manera porque estuvieron en Madrid o en Barcelona por ejemplo o en ciudades donde había cierto movimiento intelectual el resto no el resto la inmensa mayoría de la gente nacía y moría en su pueblo y no había otra cosa y los que salían salían pues a las recolecciones de otras cosas por ejemplo ¿no? de la trilogía mediterránea entonces iban a los pueblos de las comarcas de los alrededores a trabajar como ricos de sol a sol normalmente normalmente el hombre y las mujeres se quedaban haciendo las cosas de los pueblos y trabajando como las primeras ¿no? entonces lo que quiero decir es que cuando en 1910 la universidad se abre para las mujeres ¿qué mujeres pueden aprovechar ese momento? si la inmensa mayoría estaban todavía antes de los umbrales de acceder ni siquiera a la educación elemental este contexto es importante porque si no entendemos el contexto no entendemos que cuantitativamente las mujeres en el mundo de los científicos de los científicos no sean relevantes ¿eh? y también en este contexto tenemos que entender todas aquellas mujeres que hicieron muchas cosas y fueron total y absolutamente invisibles porque no las dejaron ser porque otros firmaron por ellas etcétera 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 porque ellas mismas entendían ellas mismas entendían que si decían que lo habían hecho ellas eso no iba a ningún sitio por ser mujeres ¿eh? hay una de las que ha salido que es la mujer de Einstein no sé si lo habéis visto alguien ¿no? Milena una de las que se ha en las fotografías primeras bueno pues no sé si lo venía esta mañana comentando con ganas que veníamos en el tren esta mujer le comentó a un amigo en una carta hemos hecho un descubrimiento que hará a mi marido famoso en el mundo que era la teoría de la relatividad que no digo que la hiciera ella pero que solo no la hizo al día de hoy lo digo yo lo digo yo lo dice más gente ¿vale? eso está dicho mucho en el libro ya y como eso mucha gente más muchísima gente más ¿eh? creo ¿qué? ¿qué? no no ahora después decimos si nos da tiempo los nombres de todas y si no luego lo buscamos ¿vale? bueno lo que estaba comentando de eso en este contexto ¿eh? en el de la escuela segregada segregada es donde abandonamos el siglo XIX y nos metemos de lleno en el franquismo ¿no? como digo hasta este momento había dos currículum diferenciados el currículum femenino tenía nociones básicas de lectura y escritura mucho catecismo y mucha costura labores ¿eh? la inmensa mayoría de la gente pobre que necesitaba a todas las personas de su familia en su casa lo último que le apetecía mandar a la niña a un sitio donde le enseñaba las cosas que yo le puedo enseñar y encima me está ayudando a mí ¿eh? entonces cuando ya se se hace medianamente obligatorio que las niñas estén en los centros educativos en el primer tercio del siglo XX que es cuando se incrementa significativamente la presencia femenina en la aula y se sale del analfabetismo en términos generales aunque el analfabetismo se mantiene durante bastante más tiempo ¿no? sobre todo en el analfabetismo femenino en un contexto además como digo que la mujer no hacía solamente funciones reproductivas como se nos han puesto en todos los libros de texto eso lo vamos a ver después sino que hacía funciones productivas porque cuidaba el huerto porque si los maridos o las parejas normalmente migraban a otra zona de la recolección ella hacía la recolección de sus casas pero claro no figuraban en los padrones de población como población productiva ¿eh? es más aunque cobraran jornales se consideraban los padrones municipales que si había un cabeza de familia la mujer no se le podía poner oficio a ninguno eso es una cuestión ideológica ¿no? que pesa en algo que es puramente administrativo bueno hasta hace relativamente poco en el documento nacional de identidad que yo solo he visto a mi abuela ponía casada soltera viuda lo que sea ¿no? que eso ya es una injerencia en la vida privada de uno ¿no? bueno pues nosotros nos vamos a las fuentes documentales y todo lo que estudiamos nos habla de ideología pero no nos habla de la situación real entonces si en eso se basan todos los estudios desde el punto de vista histórico geográfico demográfico está claro que estamos que nos están contando una parte segada de la realidad que se vivía una parte segada ¿eh? entonces las mujeres hacían funciones productivas que no salen ¿eh? y las mujeres no iban a la escuela no porque quisieran seguir siendo analfabetas toda la vida sino porque no tenían oportunidad y los que se les ofrecía no las sacaba de la situación en la que estaba ¿vale? para llegar a la escuela mixta ¿eh? para llegar a la escuela mixta habrá que esperar hasta 1970 ¿eh? la ley general de la educación básica que también la conocemos todos porque la hemos estudiado en nuestros contextos como docentes ¿no? si hay algunos intentos de escuela mixta que no es educativa aunque si le llame coeducativa porque la institución libre de enseñanza por ejemplo a finales del siglo XIX ¿no? pero son intentos muy puntuales que hoy se estudian pero que no son representativos porque la institución libre de enseñanza estuvo en determinados sitios y como movimiento pedagógico fue significativo importante pero cuantitativamente no relevante unos cuantos privilegiados pudieron acceder a eso la inmensa mayoría ¿eh? aparte de eso hay todo un movimiento ideológico ahí os voy a poner algunos textos muy básicos que intenta fundamentar científicamente e intelectualmente la inferioridad intelectual de las mujeres ¿eh? no estamos hablando de lo que circula por la red de la mujer limpiando no sé cuánto esas ñoñerías que aparecen que no sé de dónde son que dicen que son del franquismo de la sección femenina de lo que sea no estamos hablando de premios noves de la paz de lo que se hablaba por ejemplo en el texto de la escuela del Consejo Real de Instrucción Pública ¿vale? sobre las mujeres y los hombres y sobre lo que las mismas mujeres instruidas que habían tenido esa capacidad decían sobre su su homónima ¿eh? que no estaban preparadas que no eran mujeres preparadas que no estaban que intelectuales eran inferiores al varón y que consecuentemente no tenían que estar en los centros formativos y mucho menos acceder al mercado laboral y mucho menos investigar y hacer pues trabajos de gran calado intelectual ¿no? este es el texto del Consejo Real de Instrucción Pública durante todo el siglo XIX vieron que no era suficiente con transmitir esta ideología sino que era necesario fundamentarla intelectualmente vamos a demostrar que la mujer es inferior intelectualmente al varón y que por tanto su puesto en la sociedad está donde tiene que estar ¿eh? cada uno en su sitio cada uno en su sitio ¿no? en el público productivo-reproductivo y demás ¿no? el hombre y la mujer no tienen iguales derechos ni los mismos deberes prescindiendo de los generales de la especie humana la mujer por su naturaleza no debe ni puede tener las mismas ocupaciones que el hombre estas ideas se han apoderado de ti por un momento y te harían desgraciada porque destruyen y aniquilan los lazos de la familia pero es que estamos hablando de que es un texto de escuela un texto de escuela durante todo el franquismo se estudiaban los libros de texto ya lo sabéis ¿no? no solamente en la asignatura de política ¿no? formación del espíritu nacional le decía la gente política sino en otras tantas aparte de los libros de religión por supuesto ¿no? de la mujer y los derechos de las sociedades modernas esto está publicado en La Vanguardia en 1889 desde su inteligencia hasta su estatura todo en ella era inferior y contrario a los hombres todo en ella va desde fuera adentro todo es concentrativo receptivo y pasajero en un hombre todo es activo y expansivo veis siempre que hay una dicotomía masculino-femenino pero esa dicotomía siempre en el caso del femenino con carácter excluyente en sí misma la mujer no es como el hombre es un ser completo es solo el instrumento de la reproducción y la destinada a perpetuar la especie mientras que en el hombre el encargado de hacerla progresar es el generador de inteligencia y a la vez creador y de miurgo del mundo social así es que todo tiende a la no igualdad entre los sexos y la no equivalencia de modo que la mujer inferior al hombre deben ser su complemento en las funciones sociales estos son textos tomados vamos a ver que no estamos hablando de chas carrillos de barrio que no estamos hablando estamos hablando de gente que intenta imponer su podemos decir su categoría o su representatividad intelectual para fundamentar que ideológicamente políticamente pero fundamentalmente intelectualmente la mujer no está capacitada las mujeres luego hablaremos de la diferencia entre mujer y mujeres ¿no? esta es Catalina del Almo que hizo un libro sobre las mujeres ¿no? porque las mujeres no habían de acudir a la universidad y recibir grado y a ejercer profesiones científicas e industriales la mujer puede estudiar puede saber que estudie y sepa abranse universidades para las mujeres confiaréle en grados que ejercen profesiones científicas e industriales no te rías lectores el asunto es serio no te asustes lectores se trata de una utopía lo que pedís sabiduría para vuestro exceso reparad en lo que pedís figurad un matrimonio en el que marido resuelve problemas de matemáticas y la mujer estudia las categorías de Aristóteles de ese decir los Hastings deberían de ser una cosa así o más bien figurad a los hijos de ese matrimonio dejad que el hombre organizado físicamente intelectualmente para el trabajo cumpla en la tierra su misión y dadas las condiciones actuales de la sociedad no es preciso que la mujer sea sabia basta con que sea discreta son libros que toda mujer debía tener previsto en la cabecera de su cama para darse cuenta de dónde tenía que estar esta última concepción Saide Otero esto de un congreso pedagógico de un congreso pedagógico estamos ya a finales del siglo XIX que ya había sido la ley Moyano que ya estaba la institución libre de enseñanza el crausismo y había triunfado ojo que el crausismo también hablaba de la formación de la mujer pero siempre con un destino que era su mejor formación para el ejercicio de la maternidad sobre esto habría mucho que hablar pero no nos da tiempo no ha de revestir el carácter científico necesario para formar a mujeres médicos ingenieros o legistas sino que ha de procurar dar a la mujer aquellos conocimientos que la dispongan para realizar su destino para ser fiel compañera dulce amiga auxiliar noble e inteligente del hombre amante guía firme sostén de los hijos ¿no? bueno en esta situación y como digo con la excepción de la segunda república de la segunda república también merecería otra clase entera en la que no nos da tiempo ni de casualidad con algunas excepciones puntuales como digo cuantitativamente no relevantes cualitativamente sí llegamos a a todo el periodo franquista en el que se han formado la inmensa mayoría de las personas que nos han formado a su vez a nosotros ¿vale? y aunque queramos pensar que del franquismo no queda mucho aseguro que queda para bastante tiempo ¿por qué? fundamentalmente porque no se hace un ejercicio de reflexión sobre aquellas cosas que quedan y que podemos cambiar o que podemos deconstruir ¿eh? que la hemos pensado o que la hemos hecho siempre de la misma manera o la hemos pensado de la misma manera y a lo mejor pueden ser de otra simplemente eso ¿eh? pero bueno evidentemente nos han educado para unas cosas esas cosas se han ido heredando ¿eh? y muchas de las cosas que se heredan que forman parte del imaginario no se cuestionan sino que por inercia siguen funcionando de esa manera ¿no? bueno la escuela de la niña brillará la más absoluta feminidad procurando a las maestras con las labores y las enseñanzas fundamentalmente a prepararlas para el hogar ¿no? esta es una cita de la sección femenina concretamente de Pilar Primo de Rivera ¿no? si me pareció interesante esto que no sé si se ve muy bien pero bueno las tengo puestas en rojo hay algunas ¿veis? de los planes de estudio fijaros estos son los planes de estudio a la altura de 1963 que no la he cogido del primer franquismo ¿eh? que recalcitrante de los años 40 y 50 que tengo mucha investigación hecha sobre eso no me he ido a intentar acercarme lo máximo posible a los años 70 a la ley general de educación básica ¿no? bueno ahí quedan todavía reminiscencias de la escuela segregada es decir de los currículum diferenciados para hombres y para mujeres de este currículum diferenciado se deriva tanto el que todavía se siga pensando a nivel ideológico o podríamos decir a nivel imaginario ¿eh? no a nivel real no es políticamente correcto eso nadie lo dice hoy pero en el ideario si hay una pervivencia y ahora vamos a ver estudios de siglo XXI de que la mujer sigue se cree que hay ciertas cosas para las que no estamos capacitadas para las que no estamos capacitadas de ahí se deriva también las profesiones masculinas y femeninas para las que se piensa en algunos casos que los hombres no están capacitados o sea podríamos hablar mucho sobre eso pero tampoco nos da tiempo bueno no sé si veis que hay ahí algunas sinaturas que he señalado en rojo que son las que todavía a la altura de 1963 tienen una diferencia significativa en horario ¿vale? física y química por ejemplo los hombres tenían 6 horas las mujeres tenían 0 horas ¿no? y ciencias naturales se creía que las ciencias naturales estaban un poquillo más capacitadas a lo mejor intelectualmente se requería una capacidad ¿no? un cociente intelectual inferior ¿vale? y entonces pues están 6 horas fijaros las matemáticas 6 horas los hombres 3 horas las mujeres el idioma durante mucho tiempo se pensó que era que era interesante porque era un adorno para la mujer en los salones sociales y todo eso entonces la filología la filología fundamentalmente la filología francesa era algo muy femenino cuando se abrieron las carreras de ciencia al mundo laboral e intelectual femenino se empezó por farmacia farmacia sigue estando muy feminizada ¿eh? porque el Estado era el que iba decidiendo en cada momento que era lo políticamente correcto para el mundo masculino o femenino cuáles eran las carreras de hombres y las carreras de mujeres y las carreras de hombres y de mujeres os aseguro que no han variado de lo que había en el franquismo a lo que hay hoy y ahora os lo voy a enseñar igual ¿eh? porque tenemos los datos vamos es sorprendente es como si siguiera emperando lo mismo ¿eh? todo lo típico del WhatsApp ¿no? nosotros tenemos un compañero ¿verdad? en un WhatsApp que tenemos el departamento que anda todo el día mandando estas cosas entonces ya lo mandamos a tomar viento o lo borramos y ya está ¿no? bueno esto es haciendo un inciso por si había alguien que estaba dormido la historia de esto es ¿esto de verdad que creéis que es inocente? o esto tiene un pozo profundo esto tiene un pozo profundo pero profundo ¿eh? ¿y esto? no sé ahora mismo lo dejamos ahí en el aire ¿esto? o sea ¿esto inocente? ¿esto tiene sentido? ¿no lo tiene? ¿al día de hoy? ¿está relacionado con algo? ¿eh? esta dice a mí me gusta pensar pero que no se me ocurre en qué ¿no? será está en blanco y negro pero será rubia seguramente bueno vamos a ver esta es la situación actual a nivel español ¿eh? ahora si queréis os pongo algunos datos de Jaén a nivel español bueno sabemos qué es el efecto tijera ¿no? en la actualidad hay un 54% aproximadamente de mujeres universitarias evidentemente estamos en siglo XXI en un país democrático todo el mundo tiene acceso a todos los niveles formativos y bueno pues evidentemente en casi todas las universidades precisamente la Universidad de Jaén también tiene esa cifra maneja esa cifra 54% de mujeres universitarias conforme vamos ascendiendo en el mundo de la investigación no de la docencia ¿eh? conforme vamos ascendiendo en el mundo de la investigación ese efecto tijera se va cerrando o el colectivo femenino va siendo o sea va reduciendo su nivel de participación en el caso de la Universidad de Jaén por ejemplo que los datos se los tengo muy frescos porque los lo investigo yo bueno para nuestro nuestro plan de igualdad hay un 54% de mujeres universitarias en el máster más o menos se mantienen los porcentajes ya están en un 50% cuando empiezan los cursos de doctorado desciende el nivel de población femenina y las tesis doctorales que leen los hombres en términos generales son superiores a las que leen las mujeres la tesis doctoral depende de los departamentos yo por ejemplo que soy historiadora echamos una media de siete años en hacer la tesis doctoral eso va en contra de todos los imperativos sociales que recaen sobre el mundo femenino tú te puedes dedicar siete años de tu vida a investigar o la sociedad te está demandando otras cosas como mujer como digo voy soltando ideas porque no da tiempo pero de esto tenemos mucho hecho y reflexionado el número de mujeres catedráticas eso en términos generales 20% catedráticas por aquí anda el de Jaén aquí está la universidad de Jaén anda en un 13% de catedráticas a ver si algún día llegamos las que estamos aquí y subimos un poco el porcentaje no va a bajar no va a bajar o sea no va a subir esto porque hay unas cuantas catedráticas que están para jubilarse porque las mujeres tenemos una media de siete años por detrás de los varones a igual nivel formativo ¿sabéis por qué no? por la conciliación que no con responsabilidad por la conciliación entonces vamos por una media de siete años por detrás de nuestros homónimos varones en el mismo departamento con la misma nota media no sé cuánto con los mismos artículos publicados unos siete años de media por detrás de media significa que hay gente que va hasta 10 y 12 años por detrás de sus compañeros porque ha decidido a ser madre porque ha cuidado a su hijo porque no ha querido aceptar irse tres meses al extranjero porque no se quiere dejar a su familia etcétera 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 ¿vale? sobre eso también podría hablar mucho pero no va a dar tiempo bueno la idea de esto como punto de partida la idea de esto es que entendamos que hay todo un proceso de construcción ideológica que pesa que pesa que sigue pesando sobre la presencia en STEM en términos genéricos o sea de una perspectiva genérica si hacemos un análisis desde la perspectiva de género y ahora nos vamos a centrar en secundaria ¿vale? como vamos más o menos bien de tiempo también quería que viéramos al final que no sé si nos va a dar tiempo un corto de 7-8 minutos para acabar relajarnos y todas esas cosas ¿vale? y comentar también de camino lo que tenemos por ahí de los apuntes bueno como veis hemos manejado algunos de los conceptos que tenemos ahí aquí he hecho una primera cronología algunos hitos ¿no? 1857 con la aparición de la escuela segregada 1910 que es cuando se abren las universidades o aparecen las mujeres por primera vez en las universidades el 8 de marzo más concretamente 1945 que es la ley de instrucción pública del franquismo donde se asienta de nuevo la escuela segregada y 1970 que es cuando aparece la escuela mixta en España con la ley general de educación básica ojo con la escuela mixta no se integraron los currículum masculino y femenino sino que se le puso el masculino a todo el mundo estamos de acuerdo con eso ¿no? entonces se quitó todo aquello que se consideraba inferio secundario subsidiario reproductivo economía doméstica labores hogar etcétera etcétera ¿no? todas las clases de religión había un dibujo hombres y mujeres tenían dibujo pero el hombre era dibujo lineal y la mujer era dibujo aplicado a no sé si era punto de cruz a vainica a las cosas de esas yo es que de costura no sé mucho la verdad ¿eh? bueno todavía había reminiscencia yo estuve en una escuela de niñas en un colegio privado de niñas solo en mi clase y teníamos todavía reminiscencias del periodo franquista entonces había tres asignaturas en segundo debut me acuerdo perfectamente que eran diseño hogar y habían puesto informática la informática originaria esa del MS2 del basic todo eso que ya no sirve para nada todos los primeros paquetes de programación no muy complejos y me acuerdo perfectamente que la mayoría de la gente cogía hogar que lo daba una monja antes lo daba una mujer de la sección femenina tuvo bufandillas de punto inglés estas cosas ¿no? y el resto de la gente estudiando o informática en fin ¿no? el caso es que el currículum femenino se elimina sin más ¿eh? no se crea que sirva absolutamente para nada se ningunea se elimina y el masculino se le pone a todo el mundo entonces con eso ya pues estamos en un sistema mixto entonces ya no hay desigualdades de ningún tipo ya no hay que profundizar en nada no hay que hacer nada más ya le hemos puesto el mismo currículum a todos tienes todas las mismas oportunidades pueden acceder a los mismos recursos pueden estudiar lo que les dé la gana ya se han solucionado todos los problemas ¿eh? sin embargo como decía antes las carreras siguen estando profundamente masculinizadas y feminizadas ¿no? si tengo por aquí ahí no se va a ver hay las facultades que tienen que son profundamente masculinas ¿cuáles son? ¿ingeniería? ¿cuál más? ¿médico que está masculinizada o feminizada? feminizada ¿por qué? porque se pide mucha nota para entrar y porque el mundo sanitario la ética del cuidado ¿de quién es? de las mujeres entonces durante mucho tiempo la medicina que estaba por encima de la enfermería jerárquicamente era de hombres ¿eh? cuando ya se ha permitido acceder sin distinción ¿no? pues entonces las mujeres han entrado aunque sigue habiendo muchas cosas muy cantosas por ejemplo que no hay catedráticos o no hay casi catedráticos catedráticas ginecológicas y no son varones porque los ginecólogos eran fundamentalmente varones bueno hay una serie de cosas basadas también pues como siempre ¿no? en los roles genéricos tan importante es que desaparezcan las carreras masculinizadas como que desaparezcan las carreras feminizadas pero sin embargo siempre que vamos al 8 de marzo al día internacional de la mujer nunca me dejan que hagamos una mesa de carreras feminizadas mientras haya carreras feminizadas como nosotros tenemos en infantil un 98% de población femenina que tenemos en infantil ¿eh? que teníamos tenía dos alumnos en clase y eran el delegado y el subdelegado a ver si eso no es cantoso ¿eh? que lo diga Ana que estamos aquí ¿eh? esto nos habla de mucho empoderamiento de liderazgo de una serie de cosas que habría que analizar con mucho detenimiento pero bueno la idea es que nos empecinamos en que la igualdad viene porque las carreras que están masculinizadas entre las mujeres pero mientras las carreras feminizadas no entre los hombres la igualdad no se consigue porque sigue asociándose al cuidado ¿eh? siguen estando desprestigiadas porque son fundamentalmente femeninas y los antiguos y los antiguos magisterios hoy grados siguen estando fuertemente desprestigiados y nosotros somos profesoras del grado de educación infantil y primaria y siguen estando desprestigiadas pero que ellos mismos se desprestigian a sí mismos por estar haciendo lo que están haciendo porque tradicionalmente han sido carreras femeninas ¿qué otras carreras feminizadas? trabajo social porque está asociada la ética del cuidado entonces el ejercicio que nosotros queremos conseguir de corresponsabilidad que es de donde parte desde abajo desde infantil que estamos trabajando con infantil la igualdad no se consigue porque no tienen referentes por ejemplo en los cursos iniciales no tienen referentes de maestros hombres son mujeres ¿eh? y en otra serie de carreras que están asociadas al cuidado que tienen que seguir siendo femeninos entonces la igualdad viene por los dos campos y son igual de relevantes y de importantes que se trabajan simultáneamente las carreras masculinizadas y las carreras feminizadas para conseguir la igualdad real no sé si estáis de acuerdo conmigo que están desprestigiadas por eso pero aseguro que lo están por eso porque han sido tradicionalmente femeninas entonces aquí hay que hacer un ejercicio de revisión permanente y un ejercicio de acción positiva que no discriminación positiva acción positiva es decir de visibilizarse una serie de pautas que ahora vamos a decir y que empiezan con los cursos iniciales ¿dónde hay que empezar? ¿en infantil? en infantil hay niños que en primero y en segundo de primaria ya tienen todos los roles genéricos asumidos que son excluyentes que dicen que las niñas son tontas por ejemplo etcétera etcétera me he traído un estudio de Sciences de la revista que salió en enero del 2017 que no sé si lo conocéis que me parece interesantísimo preguntaban a las niñas aquí preguntaban dice esto se publicó en enero del 2017 y se hizo la investigación en la universidad de Nueva York de Illinois y de Princeton dice los estereotipos ligados al género comienzan pronto muy pronto en la más tierna infancia según estudios que muestran que desde los 6 años las niñas se consideran menos brillantes que los niños de su edad ¿lo había escuchado este estudio? desde el año pasado porque bueno la verdad es que marco un antes y un después porque siempre esperamos a que sean los Estados Unidos los que marquen bueno los estudios relevantes de la sociedad cosa que ya llevan mucho tiempo diciendo en España en Europa y en muchos sitios ¿no? una de las pruebas consistía en narrar a los pequeños una historia sobre una persona muy inteligente sin precisar si se trataba de un hombre o de una mujer el enlace de esto lo tenéis también en el material ¿vale? a los 5 años niño y niña atribuyeron igualmente su propio sexo al protagonista de la historia de entre otras 4 opciones dos hombres y dos mujeres que le dieron a elegir sin embargo eran mucho menos las numerosas las niñas de 6 y 7 años con apenas dos años de diferencia que creían que este personaje inteligente no era una niña sino que lo hacían los niños en otra prueba se le pidió que eligieran que adulto en una serie de pares diferentes de género era muy muy inteligente si bien los resultados mostraron que tanto niñas como niñas de 5 años veían su género de forma positiva las niñas de 6 y 7 años eran mucho menos propensas a asociarlas brillantes con su propio género estas diferencias fueron muy similares entre participantes de contextos socioeconómicos y el Nico Diverso porque también era importante hacer un análisis desde la perspectiva social juegos para inteligentes o juegos para trabajadores ¿con qué creéis que se asociaron las niñas con inteligentes o con trabajadoras? ¿con trabajadoras? los estereotipos ligados al género se desarrollan y pueden afectar a las mujeres en la elección de su carrera profesional estas son las conclusiones que sacan del estudio o sea que ya desde que están en primero segundo o tercero no es que ellas lo digan es que yo estoy sino que lo tienen como interiorizado como asumido hay muchas niñas en las que en su horizonte de posibles carreras nunca entran por ejemplo en la ingeniería no se les pasa ni por la cabeza porque no va asociado a su condición a su condición de mujer que esto está generalizado que hay mucha gente que ya tiene esto superado ciertamente pero hay otra tanta que no y sobre todo hay otra mucha que no ha hecho ningún ejercicio de reflexión sobre lo que en realidad piensa sobre por qué se asocia a determinadas cosas y a otras no porque piensa que sirve para eso sí para eso no etcétera el estereotipo con esto concluye que los hombres son intelectualmente más brillantes penaliza a las mujeres especialmente las ciencias de modo que son menos propensas a acusar estudios superiores en esta disciplina bueno la que actualmente la directora una de las directoras de la facultad de informática de Jaén estuvo diciendo que cuando informática dejó de llamarse informática pasó a llamarse ingeniería informática cayeron las matriculaciones de mujeres no sé si estaréis de acuerdo con eso ya lo digo con datos cuantitativos porque le habían puesto delante ingeniería no sé no sé si a vosotros parece que esto es relevante a mí sí me lo parece bueno vamos con algunas aplicaciones esto salió la semana pasada en el país me parece muy significativo que hayan dedicado a mujeres y ciencias un volumen especial que van a hacer no sé si va con se colecciona con lo del país a diario pero bueno me parecía significativo están cambiando cosas y están cambiando muchas cosas partimos de la base de que hay un montón de proyectos europeos que hablan de este ingeniero que en el horizonte 2020 se habla de esto si esto se está haciendo porque queremos que cambien cosas pero eso nos está diciendo a gritos que estamos todavía lejos que si se está aplicando todo esto que estamos todavía lejos hay un profesor de informática en la universidad de Jaén que me decía si es que no te estoy hablando de que yo me crea esto o no de la igualdad te estoy hablando de que quiero clientes para mi carrera de informática y si hay más mujeres que hombres en la universidad y las mujeres cada vez van a tener mayor experiencia en la universidad y no se matriculan de mi carrera yo quiero ir a venderle mi carrera quiero ir a venderle esta moto dice que no vamos a entrar ahora en si yo me creo que la igualdad debe ser real o efectiva o si hay todavía discriminación en este tipo que no estamos hablando de eso estamos hablando de que quiero mujeres en mi carrera en informática hay un 92% de población masculina de alumnos en Jaén en la universidad de Jaén andaba por cifras similares en otras pero yo creo que la nuestra está de la más alta de tasa de población masculina bueno pues esa es la realidad que tenemos claro antes se decía por eso decía que si era una cuestión de aplicabilidad porque antes se decía que es que las mujeres por ejemplo las ingenieras de caminos que ahora se llama civil pues luego se iban a trabajar y no querían trabajar que era un mundo de hombres que se iban a las carreteras no sé cuánto pero es que aquí estamos hablando de informática que están en un despacho ¿no? se supone o que trabajan en un mundo que no es hostil que no es mayoritariamente masculino que no es que no es una cuestión de aplicabilidad ¿no? hay otras cuestiones más básicas que eso ¿vale? bueno para ir rápido con esta cuestión y no cansarnos no sé si hay alguien que quiera intervenir y luego de lo que yo estoy diciendo que quiera comentar otras cosas hacer una reflexión decirme no tienes ni idea de nada o decirme eso no estoy de acuerdo que quiera intervenir ¿no? lo que estamos juntando hay muchas cosas que seguramente hemos escuchado muchas veces la historia o lo que yo me planteé cuando hice empecé a montar esto era fundamentalmente que reflexionáramos sobre los fundamentos no sobre la realidad cuantitativa cualitativa sino sobre los fundamentos porque mientras no se vaya el origen de las cosas las cosas no cambian entonces tú tienes que reflexionar desde el origen de dónde parte esta idea qué raíces tiene y cómo esa idea puede cambiar si tú empiezas a buscar aquí y no va al origen de las cosas entonces cambiamos todo lo legal pero las raíces siguen exactamente iguales entonces no subimos no generamos el cambio generamos movimientos puntuales desde el punto de vista normativo y legal que es lo que estamos haciendo ahora mismo que funciona muy bien que España es de los países más adelantados en materia de igualdad pero claro nos generamos el cambio desde la raíz porque la raíz no está analizada ni está deconstruida que es lo que nosotros decimos muchas veces vamos a deconstruir las ideas que tenemos como docentes qué ideas tenemos todas si estamos en una sociedad androcéntrica si nos han educado en eso las ideas que tenemos son las que nos han enseñado las que nos han enseñado entonces vamos a reflexionarnos a nosotros mismos primero como docentes y vamos a construir a partir de ahí que es la parte que quiero que que veamos ahora con la parte del pueblo que es la parte de y de de Vamos a ver qué mujeres hemos estudiado a lo largo de la historia, ¿vale? Y que si eran representativas de las mujeres, o sea, si nos vemos representadas como mujeres en ellas o como hombres, o como población desde abajo, el concepto de de abajo y de arriba, que es también muy importante, ¿vale? Bueno, esto lo vamos a ver en relación con el estén en secundaria, que lo había puesto yo por aquí, porque la idea, que también estuve hablando con Marta cuando estuvimos pensando en el curso, era un poquito cómo podríamos trabajar para ir introduciendo la igualdad de género en las clases secundarias, ¿no? Algunas pinceladas puntuales, que luego podéis ir profundizando con los artículos que por ahí tenéis, porque no me va a dar tiempo a mucho más, ¿vale? Bueno, ¿cómo podemos construir referentes femeninos en educación secundaria visibilizar a las mujeres en la ciencia? Y algunas cosas que ya se están haciendo y a lo mejor no son las más adecuadas, o a lo mejor son puntuales, pero no trascienden, no son transversales, y como no son transversales, pues entonces no penetran, no permeabilizan, ¿no? Sino que se quedan ahí puntualmente como hechos anecdóticos, ¿no? Esta me encanta, porque dice, he tenido una idea y de aquí en adelante tu idea y mi idea, pues la firmaré yo, ¿no? ¿Vale? ¿Hay buscado alguna vez el descubrimiento del fuego en imágenes? ¿En Google Imágenes? Pues luego lo buscáis. A ver quién sale. ¿Quién descubrió el fuego? No tengamos ninguna duda, ¿no? No tengamos ninguna duda, ¿eh? Eso se lo dije en la Universidad de Mayores. Ahora voy a poner otra imagen que puse en la Universidad de Mayores. Pero digo, ¿quién descubrió el fuego? Y, ah, pues el hombre. Y entonces las mujeres, ¿qué estaban haciendo? Mirando. Pero es que fue el hombre seguro, me decían los... Porque los he visto en todos sus libros, ¿no? En sus libros así puestos. Eso es así y no hay más que hablar. La otra mitad de la humanidad, pues estaría o tumbada o yo qué sé, haciéndose la depilación, ¿no? Estas cosas que nos gustan a las mujeres. Bueno, fundamentos y a los hombres, ¿no? Vamos a partir de una idea que podéis estar de acuerdo o no conmigo. Pero que están en el origen, como siempre, queremos ir a la raíz, queremos ir a la origen de las cosas. De cómo se explica el día de hoy STEM. Y, fundamentalmente, cómo podemos modificar eso para que sea una historia de la ciencia inclusiva. Inclusiva. Es decir, que la mitad de la humanidad que nos falta también esté. Hay referentes femeninos, hay mujeres que han hecho cosas así, todas esas que hemos visto en las fotos. Y otras miles más, pero no están en ningún libro. Si están, que ahora lo vamos a ver, el día 8 de marzo dicen en algún instituto, venga, vamos, venga a buscar cuatro mujeres, ¿no? O el día 11 de febrero, por ejemplo, de las mujeres científicas, ¿no? Ahora vemos que eso es erróneo también, ¿no? Ese planteamiento, o por lo menos ese gao, o por lo menos llega poco. Habrá que acompañarlo de otra serie de cosas, ¿no? La ciencia ha sido producida por un subconjunto de la raza humana. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hombres, blancos, de clase media, y yo añado, europeos. ¿No? Lo primero que decimos siempre en historia, los que somos historiadores, es que tenemos un acusado eurocentrismo, ¿no? Estudiamos Grecia y Roma, cuando hay unas culturas milenarias en la India y en la China que no nos interesan en absoluto, ¿eh? Y etcétera, etcétera, ¿no? Pues hombres blancos de clase media, ¿eh? Que se ponen como modelo, y yo añado, europeos, ¿vale? Se desarrolla a partir de ahí un ideal de masculinidad al que tienen que responder, ¿no? Las mujeres acatándolo y los hombres ejerciéndolo, ¿no? Los estudios científicos no son neutrales, ¿estamos de acuerdo con eso? Pero ni los estudios científicos ni los currículum en los que estamos, nada es neutral, ¿no? Todo responde a la estructura de las personas que están en el poder del Gobierno que en ese momento esté y que tenga un sentido y que le dé el sentido al currículum que nosotros, como funcionarios, llevamos a la práctica. Otra cosa es que tú tengas libertad de cátedra en tu clase, que es diferente, ¿no? Pero siempre de acuerdo a un currículum que responde a un planteamiento. Y ese planteamiento está dentro de un sistema político que defendemos mediante nuestro currículum. Ciudadanía activa, participativa, democrática, etcétera, que os voy a contar del currículum que no sepáis, ¿no? ¿Es todo subjetivo? Lo es, ¿no? Entonces, la ciencia también. No es neutral, ¿vale? Influye directamente sobre la forma de pensar la realidad. Entonces, asociaciones naturalizadas, es decir, cosas que se aceptan como naturales, pero no tienen nada de natural. Han sido cosas coyunturales que han adquirido el carácter de estructural, pero que no son naturales. O sea, que no van con la esencia femenina o masculina, que no van con eso. Bueno, que las hemos asumido porque se han asentado con el tiempo, pero que no tenemos por qué aceptarlas porque no lo son, no son naturales. ¿Llegamos a una percepción dicotómica de la realidad masculino-femino? Sí, está firmemente asentada. La diversidad sexual y afectiva ahora mismo no tiene cabida, no tiene cabida ninguna. Pero eso no daría para otras muchas clases. Lo que se asocia a masculino, pues razón, mente, objetividad, público, poder. Femenino, sentimiento, naturaleza, subjetividad, sumisión, privado, ¿no? Y no poder, ¿no? Aquí algunas ideas sobre lo que es eso y lo que es género, ¿no? Y a nosotros nos interesa fundamentalmente para deconstruirlo lo que es género. Lo que entendemos como género. Es decir, aquella serie de roles, actitudes con C, aptitudes con C, o sea, con P, que por el hecho de tener vagina o tener pene, tenemos que demostrar a la sociedad en la que vivimos. Lo que se espera de nosotros. No desde que nacemos, desde que estamos en el vientre materno y ya con la ecografía, ya se sabe lo que es, pues ya a partir de ahí nos montamos una serie de ideas y sobre esas construimos a esa persona que aún no ha nacido ni ha dicho quiero ser de esta manera, sino sobre eso articulamos una serie de cosas, ¿no? Ahí os pongo algunas cosas. Que es cultural, que se construye socialmente, que establece la diferencia hombre-mujer, ¿no? Que es la base de la desigualdad y que puede evolucionar porque es construido. Puede evolucionar, ¿vale? Esto es también muy importante porque en base a esto construimos o deconstruimos la igualdad, ¿no? ¿Por qué no están presentes las mujeres? Ahí quiero poner el color morado, que es el color de la mujer que me encanta y no se ve mucho. Bueno, ¿por qué no están presentes las mujeres en los materiales curriculares? ¿Por qué no están? ¿Vale? Aquí os doy algunas ideas, ¿no? Ingerencias políticas en los libros de texto. ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Quiénes son los importantes? ¿Ves? Predominancia de la historia desde arriba. ¿Qué historia se nos ha contado? ¿Qué historia hemos estudiado? Isabel la Católica estaba por ahí, ¿no? Isabel II. Ahora veremos qué tipo de mujeres eran estas. ¿Por qué representaban a las mujeres de su época? ¿O estaban haciendo ejercicios de masculinidad en un mundo de hombres? Y se les ha reconocido por eso. Entonces, desde arriba. Falta de transferencia en los avances y las novedades. Esto es muy importante. Hay todo un mundo de cosas que se están investigando y que no están llegando a los centros de secundaria. Por ejemplo. Es decir, sobre las mujeres científicas hay un mundo de cosas ya hechas y no están en los libros de texto. No están. En otros materiales, o sea, hay materiales didácticos que se están circulando, por ejemplo, por la red, pero en los libros de texto que hemos analizado no están. Siguen sin estar. O están anecdóticamente, que tampoco nos sirve, porque no representa ese 50%. ¿Vale? Permanencia de la creencia de que la historia de las mujeres es cosa de mujeres. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Va a hablar de género. Pues entonces viene una feminista y no voy a añadir otras cosas que se dicen con feministas. Lesbianas, no sé qué, no sé cuánto. El primer día que hablamos de feminismo en la universidad de mayores, pues pongo una serie de cosas. Venga, frases asociadas a feminismo. Que son todas lesbianas, que tienen una camisa de cuadros, que, bueno, empezamos con cosas así muy básicas, pero luego llegamos a otras cosas, pues que el feminismo no es lo contrario. Y machismo, unas cosas que nos parecen muy básicas, pero que la sociedad no tiene ni muchas manos claras, pero ni muchas manos claras. Bueno, objeto y sujeto de estudio significa que las mujeres no estudiamos la historia de las mujeres porque somos mujeres. Entonces yo estoy aquí hablando de esto no porque sea la mitad de la humanidad, sino porque soy mujer. Entonces estoy defendiendo lo mío, ¿no? Esa es la idea que se tiene. Es como si dijéramos todos los que analizan los campos de concentración tienen que ser judíos o nazis, por ejemplo, o si yo quiero estudiar la población negra tengo que ser negro o negra. Esa asociación tan básica es la que se hace con la historia de las mujeres. Se confunde sujeto y objeto de estudio. Y fijaros si nos creemos poco que cuando hay uno o dos hombres que estudian sobre el feminismo se le llama a quedar todas las ponencias porque es que, escucha, es un hombre hablando de mujeres y se le llama siempre. Con lo cual volvemos a ningunearnos. Seguimos pensando que hay gente que sabe hablar las cosas mejor que nosotros, ¿no? Ausencia de formación de género es la formación inicial del futuro profesorado. La formación inicial, entiendo, lo nuestro, lo de educación primaria y secundaria, pero también la formación permanente que tiene que llegar a los centros de secundaria. ¿Cómo conseguimos una ciencia integradora? ¿Qué metodología podríamos utilizar? ¿De qué pasos partimos? Luego se puede ampliar mucho más cuando leamos cosas de los artículos de investigación. Utilizar, o libros de texto, materiales que no perpetúen los estereotipos. O sea, que seamos capaces de ponernos la caza violeta, que se dice muchas veces, ¿no? La puerta violeta, ¿vale? O sea, que por lo menos, aunque no estén presentes las mujeres, que por lo menos no perpetúen los estereotipos. Que seamos capaces de hacer una lectura cuando cojamos materiales que incluya esta dimensión también, aparte de los contenidos que queremos que tenga nuestro alumnado, ¿no? Estudiar las contribuciones de la mujer a la historia de la ciencia de manera transversal y no la efemérides. A mí no me sirve de nada que el día 8 de marzo hablemos de Clara Campoamor, por cierto, que era otra de las que aparecía por ahí. ¿Eh? La que aparecía con Victoria Ken, las dos juntas. ¿Eh? Bueno, la que consiguió que yo, como mujer, vote en España, ¿no? Clara Campoamor. Bueno, pues, está muy bien que ese día se hable de eso, pero si yo no integro toda la historia de lucha de Clara Campoamor, cuando le dé la Segunda República en segundo bachiller, a mí no me sirve de nada que puntualmente, luego se acuerden cuando vean la foto de quién es esa mujer. Y de su lucha y de lo que significó para la historia de España. ¿Eh? O sea, de manera traversal, no anecdóticamente. Aunque anecdóticamente podamos empezar por ahí. Es decir, si hay centros que no hacen nada y hacen algo en la efemérides, bendito sea, que no pasa nada. Pero a partir de ahí tenemos que hacer cosas a nivel traversal. Escoger materiales didácticos que ofrezcan imágenes de mujeres, por ejemplo, que tengan referentes en un laboratorio, científica, ¿vale? Haciendo trabajo de campo, pero en las ciencias experimentales, en las tecnologías y en las ciencias humanas. Yo quiero ver a una mujer en un archivo, como yo he estado yo. Que haya referentes, que haya imágenes. Las imágenes son muy importantes, ¿no? Y formarse para no reproducir el androcientismo que tenemos todos nosotros. Dentro de cada uno de nosotros hay un machista, un machista y una machista. Porque eso es lo que nos han enseñado. Y yo me reconozco a mí misma en ejercicios de machismo permanentemente. Y estoy todo el día en esto. Y me reconozco a mí misma porque es que nos han educado en eso. Nos han educado en eso. Entonces, empezar a deconstruir, a reflexionar sobre uno mismo, sobre lo que yo pienso, es el punto de partida de mi yo docente para cambiar las cosas hacia ese alumno y esa alumna en los que yo dejo un pozo que es importantísimo. Y está en el currículum oculto. No en las cosas que yo le digo, sino en los comentarios que hago, en la forma de transmitirles mi forma de entender la realidad. Eso que sabemos que es el currículum oculto y que no está en toda la normativa legal, ¿no? Fijaros en el análisis de las imágenes. Varones representados icónicamente en un 68%. Como resulta que construimos una historia de arriba, yo que conozco fundamentalmente los libros de historia, que es a lo que me dedico, pues hombres en actitud de guerrera, ¿no? Los hombres como caballeros, los hombres como sacerdotes, los hombres como reyes, los hombres como vasallos, el hombre descubriendo el fuego, el hombre, en definitiva, ¿vale? Las mujeres, segundo y tercero plano, y siempre en funciones reproductivas, que en lugar de entenderse cómo funciones trascendentes, porque si no la historia de la humanidad se hubiera extinguido, se siguen considerando acciones subsidiarias, secundarias, y por supuesto se ningunean. Están siempre en un segundo plano. Fijaros esto. Esta imagen me encanta. Está en Internet. Bueno, es que si ponéis las mujeres pudieron pintar las cuevas de Altamira. Sabéis que ya hay una teoría sobre eso, ¿no? Han estudiado el tamaño de las manos, los recovecos, y la forma que tenían las pinturas, y hay toda una teoría bastante fundamental científicamente que dicen que las cuevas de Altamira las pintaron a las mujeres. Bueno, esto también se me ocurrió la fe la idea de ponérselo a los mayores, que ya le iba a dar un pitango, que eso ni pensarlo. Bueno, dice uno de los que había... Ya está esta otra vez. ¿Esta dónde se ha sacado esto ahora? Digo, tú, póngalo usted en Internet, que está ahí. Además, me encanta la imagen, porque ella, no sé si se aprecia ahí, tiene a un niño ahí, y otro le está alumbrando, pero las cuevas de Altamira están bastante profundas, ¿no? Mientras está pintando. Bueno, esa teoría estaba ya bastante fundamental. En cualquier caso, que me da exactamente igual, ¿pudieron hacerlo? ¿Eran el 50% de la humanidad? Pasemos primero a pensar que es posible para que después pensemos que entre adentro de lo normal que cualquiera de nosotros, personas que estamos aquí, pudimos hacer algo importante, relevante o no relevante, que es que todas las personas construimos historia, no la gente que está en los altos cargos políticos, que es lo que nos han contado siempre, ¿no? En la revisión del lenguaje no nos vamos a meter. Solo os voy a decir que os acerquéis de verdad a lo que es el lenguaje inclusivo cuando tengáis ocasión, oportunidad y alguien que quiera daros formación en condiciones. En la universidad tenemos una guía de lenguaje no se exista, en la Universidad de Jaén la tenéis a vuestra disposición, si queréis meter la red. No sé si os la he metido en la parte de legislación. Bueno, hecha por una filóloga, que no consiste en duplicar, que no consiste en llegar, como dicen los políticos, a que estamos todos y todas, que no consiste en eso el lenguaje inclusivo, que estamos muy equivocados, que nos vayamos a alguien que nos lo explique de verdad, que nos forme, que os va a dar cuenta que nuestro lenguaje es riquísimo, tiene muchas posibilidades, donde estemos todos representados. Mientras sigamos diciendo los hombres, los arqueólogos, los artistas, los catadores, los pecadores, yo ahí no estoy, yo ahí no estoy. Lo que no se nombra no existe, así de claro. Repensar los modelos hegemónicos de mujer que se nos ofrecen, lo que estaba diciendo mujer en ejercicio de masculinidad. Pues, Juana de Arco, Isabel la Católica, ¿qué hizo Santa Teresa de Jesús? Es la primera, ¿no? Santa Teresa de Jesús es doctora de la Iglesia, ¿no? ¿Y qué hizo esta mujer? Fundar convento, que era lo que hacían los hombres, ¿no? Convento religioso, en un mundo de hombres, con San Juan de la Cruz, ¿no? La segunda, que Olimpia, ¿alguien lo ha puesto? En el papel que tenéis, ¿tiene alguien Olimpia de hoy? A lo mejor hay gente que le ha visto la peluca y ha puesto María Antonieta, que puede ser, ¿no? Bueno, esta hizo la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana y fue guillotinada por eso, a que no se conoce. Si hay alguien que ha dado una clase de los orígenes del feminismo, la moja pareciera, ¿sí no? Olimpia de Gauche, Gauche es escrito, lo que sabéis francés de Gaulle, ¿no? Olimpia de Gaulle. Bueno, pues ella hizo la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, porque en el siglo XIX dijo que la declaración del hombre y del ciudadano no representaba la mitad de la humanidad. Fue una adelanta a su tiempo, como lo fue Van Gogh en la pintura y como lo fue otra mucha gente. Guillotinada. Isabel la Católica, ¿qué hacía? Pero ejercía, o sea, ¿representaba a las mujeres de su época? No. No. Son ejemplos que son puntuales, no son representativos y por tanto no nos creamos que poniendo a Isabel la Católica y a Isabel II ya hemos cubierto el cupo de las mujeres que tienen que aparecer en los libros de historia. Isabel II, entre otras cosas, precisamente por ser mujer generó la guerra carlista, ¿no? Porque su tío estaba convencido de que él por ser hombre tenía más derecho que ella, ¿no? Empecemos por ahí, sigamos por donde queramos, ¿no? Juana del Arco otra y Ángela Merkel. ¿Por qué creéis que la he puesto ya ahí? ¿Qué imagen nos transmite esta mujer? Siempre pongo también lo que pasa es que o Soraya salen de Santa María. Lo que pasa es que ahora si la pongo le doy encima publicidad. me da lo mismo. Por ejemplo, es la única de la que no se comenta físicamente nada porque es fea o porque no responde a los cánones de mujeres y entonces no se la comenta por su físico. Con el tiempo es posible que se lo haya ganado por su... pero en principio no se le comentaba por su físico porque si hubiera sido medianamente atractiva según los cánones actuales ¿se diría algo de su política o lo primero que se diría es la ropa que lleva puesta? Pregunta. No se cuestiona absolutamente nada o sea, no se dice nada de los hombres a nivel físico. Nunca, jamás. A no ser que vayan vestidos de determinados moditos o tengan un asesor de imagen como fue en sus tiempos cuando empezó con Aznar y ahora también con Pedro Sánchez pero se les comenta por eso. Fijaron Isabel II. Bueno, ahí está Concepción Arenal Concepción Arenal por ejemplo que es la que tenéis al lado de Ángela Merkel que Concepción Arenal es la que he dicho antes que iba a vestir de hombre para ir a las clases de derecho. Isabel II si tú te lees determinadas historias de cronistas de la época como era mujer era tonta era fea se habla de los amantes que tenía por ser reina yo no he escuchado poco o nada de su política si no es a nivel nefasto ¿no? de como política sino como mujer. Isabel la católica se han dicho muchas cosas pero sobre todo la frase que ha pasado a la historia que tanto monta monta tanto Isabel como Fernando ¿por qué? porque ella quiso mantener Castilla independiente que la corte la corona de Castilla fuera independiente del Aragón que las cortes fueran independientes y entonces hizo un ejercicio de masculinidad en un mundo pensado para que las mujeres no estuvieran en los puestos que le correspondía estar de hecho sus propias hijas sufrieron en sus carnes fundamentalmente Juanana la Loca el ejercicio de feminidad que estaba llamada que estaba llamada a ejercer no fue defendido ni por su propia madre pero bueno esto daría para otras cuestiones Emilia Pardo Bazán que es la que tenéis justamente a la derecha de Concepción Arenal Emilia Pardo Bazán fue también un ejemplo paradigmático dicho por ella misma porque era noble y su padre era intelectual entonces ella siempre decía que ella no era representativa de nada porque no había hecho nada por sí misma sino por la condición de privilegio en la que le había tocado vivir entonces todos los libros que ha escrito la mujer del porvenir la mujer de su casa además que escriba una de ellas también habla precisamente de esa mujer de clase humilde que era sobre la que había que hablar y a la que ella dedicó mucho y decía que la educación que se practicaba en las mujeres no se llamaba educación propiamente sino doma porque se la enseñaba lo que tenía que hacer como se doma a los animales exactamente en su libro bueno y Clara Campoamor y Victoria Ken por Victoria Ken protagonizaron uno de los debates más conocidos en el Congreso de los Diputados que es precioso y que además está en la red y lo podéis consultar sobre si debían que era conveniente que votaran o no las mujeres entonces Victoria Ken en contra de su propia condición de mujer dijo como ya sabemos que la mujer no estaba preparada que no era el momento de la mujer que no estaba preparada para votar frente a Clara Campoamor que defendió que defendió que sí bueno pues estas son las mujeres que conocemos es una historia construida desde arriba no es representativa para mí es representativa mi madre y mi abuela que es la historia construida desde abajo que somos cada una de nosotros que hacemos historia ya hace mucho tiempo que lo que se está investigando en las universidades es la historia desde abajo que es lo que se está dando en secundaria y en bachillerato la historia desde arriba pues dicho que acabo de corregir Isabel II es una opción la historia desde arriba o sea la historia desde abajo todo lo que ha supuesto los movimientos sociales contemporáneos se estudia levemente el movimiento feminista por ejemplo es más importante el siglo XX y si se toca en un párrafo en todos los libros ¿cómo se puede enseñar este de otra manera? y vamos a ir terminando bueno primero formar docentes con perspectiva de género educar las emociones de los niños y las niñas ya se está trabajando mucho sobre eso es decir que se trabaje la inteligencia emocional y que no sea exclusiva en este caso como hasta hace poco tiempo del colectivo femenino sino que sea una condición de la persona ¿no? no se trata de desaprenderlo aprendido esto es importante ¿no? sino de aprenderlo no aprendido o sea de recuperar toda esa parte de la historia de la ciencia por ejemplo que está sin escribir todavía o que está sin estudiar ¿no? aprender la ausencia y reflexionarlo desde la perspectiva crítica lo que sabemos ¿no? enseñar lo investigado para poder aprender lo omitido ¿eh? todo lo que se está investigando y como os pongo ahí el mayor poder didáctico son las explicaciones y los mensajes transmitidos por todo el cuerpo de docente ¿hacia dónde caminamos? bueno fundamentalmente en tres líneas hay una línea que es histórico sociológica tanto la investigación como la docencia ¿no? estudiar las aportaciones más relevantes de las mujeres y analizar las barreras socioculturales que siguen existiendo un poco lo que hemos hecho hoy ¿no? el área pedagógica soluciones prácticas ¿qué vamos a hacer? para introducirlo de manera traversal para hacer una historia de la ciencia inclusiva por ejemplo ¿no? o analizar críticamente y al origen de la tradición patriarcal que todavía impera en la ciencia y en la tecnología por ejemplo ¿vale? ahí os pongo algunas cosas de las que porque es necesario ¿no? para que exista una educación pública gratuita y también no se exista ¿no? una sociedad más justa porque la corresponsabilidad como he dicho antes es un ejercicio que empieza por la igualdad de género ¿vale? para denunciar el carácter androcéntrico de la ciencia no sé si nos da tiempo diez minutillos a poner el corto que quería poner ¿vale? entonces no nos da tiempo hacer el ejercicio que iba con el corto pero lo voy a repartir porque ahí están todas las frases que aparecen en el corto y cómo se podrían trabajar con ellas por si por ejemplo como está en la red queréis hacerlo con vuestro alumno de secundaria ¿vale? entonces en el corto lo que se hace es un corto en realidad que analiza la violencia de género pero empieza analizando el pozo machista que queda en nuestra sociedad a partir de frases comunes que se dicen todos los días que algunas nos parece que no que son inocentes pero que no son nada inocentes ¿no? y entonces al final de esa frase plantea una serie de preguntas esto lo tenemos recogido en un libro que tenemos sobre materiales audiovisuales para trabajar la perspectiva de género que no sé si lo incluyo también en la bibliografía pero bueno que os sirve el corto está en valenciano no sé cuánta gente de Valencia hay aquí que lo entienda pero de igual porque está debajo con su título en castellano lo hicieron unos alumnos del máster secundaria de Valencia a lo mejor lo conocéis se llama alguna cosa ha hecho alguna cosa ha hecho está en Youtube lo vamos a poner se puede generar un debate con ello que nos permita ver todas esas cosas de machismo que a ellos le llegan pues a través de las redes sociales a través del whatsapp y que siguen hablando de las reminiscencias que queda todavía pues de ciertos conceptos de inferioridad superioridad etcétera bueno no nos da tiempo a más pero o en plazo a quien quiera o quien le apetezca seguir reflexionando sobre esto a los materiales que hay y fundamentalmente para que cada uno lo aplique a su ámbito de conocimiento de los que estamos aquí la parte de artículos de investigación que hay aplicaciones directas para trabajar en secundaria en STEM en género y STEM muchas gracias 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 Gracias.